Música Pues como dice el titular, se acabó, se acabó lo que se daba, sí o sí, no hay más, hasta aquí han llegado Por un lado las vacaciones, navidades, todo lo que conlleva, se ha terminado, gracias a Dios, por fin, igual que tú no las das, tú no las quitas Pero joder, es que pesaditos, pesaditos, pesaditos con las navidades, con los reyes, con papá noel, con mamá no, tampoco él, con todo, o sea, vaya tela Yo además llevo desde septiembre, con las navidades, por aquello de que hay mujeres fotógrafos y ya sabéis, pues todo lo que conlleva eso Madre de la amor hermoso, tremendo Se acabó, se acabaron más cosas, se acabaron, por cierto, se acabó esta noche, mañana a las 10 de la mañana, creo que se acaban A los que no hayan hecho sus renovaciones y tal, a los precios guays, pues se acabó Por otra parte El mercado El mercado sigue muy complicado, sigue siendo un mercado muy difícil, esto no se os debe de olvidar Porque yo creo que hay gente que se le olvida, se le olvida muy rápido También os digo que Acaba de empezar un año, empieza un año con propósitos, empieza un año con muchas cosas Que seguramente va a tener muchas cosas muy buenas También tendrá otras, pues no tan buenas Pero lo que sí voy a dar como consejo, ya sabéis que yo nunca doy consejos Pero sí que voy a aconsejar una cosa que creo que es básica y creo que es importante Si tú tienes un objetivo, de los cuales ya hablaremos Ve a por él Y que nadie, ningún subnormal Ningún imbécil Ningún rantamplan Ningún lamebotellas Ningún abrazafarolas Ningún lameplatos Ningún imbécil Te haga Que tú Ni siquiera gastes Un segundo de tu esfuerzo En alguien Que te da Energías negativas Que viene con malos rollos Que te va a decir No puedes Que te va a decir Esto yo ya lo sé Pues ya lo sé Vete a otro sitio Vete a tomar por culo Ya lo sabías, pala Monetiza Todo lo que puedas Absolutamente todo Estamos La oportunidad que está habiendo en este tiempo No es única y exclusivamente Por el tema de criptomonedas Y os lo he dicho 20.000 veces en el canal Y creo que es un buen momento enero para empezar Hay mucha gente que empieza colecciones ¿Cuántos de vosotros habéis empezado una colección ahora en enero? ¿Cuántos habéis empezado una colección en septiembre? Y ya no la seguís O inclusive hasta esa colección ha parado ya no existe Alguno, más de uno, seguro ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros Joder A recordar ¿Vale? Pensar Viene el año 2000 La cantidad de cosas que cambiaban El cambio de milenio encima El efecto 2000 de los ordenadores Dios mío El 2012 Ah, los desastres Se acaba el mundo Los mayas Y estamos ya en el 23 Ya no es el 22, 22, 22 Sino en el 23 Uno más Al que hay que intentar sacarle todo el provecho posible Hay que intentar sacar negocio de todo lo que podáis Porque nadie va a venir a pagar O sea, los imbéciles Todos estos imbéciles que os van a decir Y estos malos cuñados Y estos malos amigos Y estos retrasados mentales Que os van a decir Esto tú no lo puedes hacer Esto no vale Esto tal, esto cual Y mil pegas que os van a poner Mil zancadillas De hijos de la grandísima puta ¿Vale? No estoy enfadado con nadie Lo digo porque es así No les hagáis ni caso No perdéis ni un segundo Nada, cero Porque ellos son incapaces Ellos no pueden Por eso quieren que te unas a su equipo de fracasados Tan sencillo como eso Tan sencillo como eso Quieren que seas de su equipo de fracasados Y por eso van a intentar ponerte en la zancadilla Y de esto yo ya lo sabía Y va, para lo que haces No vale la pena Da igual Conviértete en una persona de valor Para la gente Y hay gente Que Y lo he dicho alguna vez En los En los Webinar con los alumnos Hay gente Hay gente que Se dedica a hacer vídeos comiendo Y la gente Les ve Por ejemplo Y la oportunidad Como decía No es solamente para las criptomonedas Es para todo En general ¿Cuándo Te han pagado Por hacer vídeos? Aunque Pague poco Pero bueno Hay gente que Que es muy válida Que sabe hacerlos muy bien Y que hace cosas muy chulas Y gana pasta Y hay gente que está buscando Un simple extra Dedicas un tiempecito Todos los días Y a lo mejor ganas Es extra Y te lo están pagando Por hacer algo además Que te gusta Y que sabes hacer Y que se lo das a los demás Ostras Pensároslo Pégale dos vueltas Y vamos a ver si este año Le sacamos provecho a las cosas Venga Comenzamos Suscríbete y dale a la campanita Pues eso Suscríbete y dale a la campanita Bueno Que muchas veces Vamos a quitar dibujitos Nos 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 da por hacer Un zoom tremendo Y decimos Wow Ostras Estamos subiendo aquí Y muy bien Hemos pasado este máximo Bueno Está guay Pero resulta Que si nos ponemos en diario La realidad es otra ¿Vale? La realidad es que estamos En un lateral Súper aburrido Con un volumen relativo Eso es la realidad Y la realidad Es que mientras no pasemos Un Máximo anterior Importante Como podría ser Por ejemplo Este punto de pivote En 21 300 y pico No vamos a ningún lado O sea El resto es paja El resto es aire Y esto hay que tenerlo Muy en cuenta Lo más probable Es que si no somos capaces De salir de esta zona Vayamos abajo Vuelvo a insistir Vuelvo a repetirlo Ojo con esto Que yo veo mucha gente Ah Bueno Están viendo los 30.000 Digo Hola chaval ¿Qué me estás contando? Si no somos capaces Ni de recuperar los 20 ¿Cómo vamos a ver los 30? Entonces Tenemos todavía Margen para caer Margen importante Para caer ¿Vale? Y Es que No hace falta Demasiadas líneas No hacen falta Demasiadas líneas Para verlo ¿Vale? Pero bueno Hay gente que sigue Creyendo en los gnomos No pasa nada Intentaremos Por lo menos en el canal ¿Vale? Aprovechar las oportunidades Que vengan Este año Juntos Me gusta mucho Lo que veo Bueno si tengo ya la línea tirada Porque no La línea Esta línea Me gusta mucho esta línea ¿Vale? Hasta A ver si conseguimos pasarla Sería un puntazo Aquí lo intentamos una vez Aparte de los toques Que ya llevamos en el RSI Voy a quitar Estas Que ya bueno Pues ya son Más antiguas Otras son de 4 horas Otras son de Una hora Y bueno Pues a ver si Igual Que cuando hicimos esta ¿Vale? Lo hicimos bastante bien Vamos a ver Si podemos aprovechar Correctamente Esta otra Que creo que sí Yo creo que Que la podemos aprovechar Evidentemente La anterior Esta fue la bomba Esto Fue además Lo que a mí Personalmente ¿Vale? Me indicó Aquí se ha habido un suelo Aunque aquí fallé ¿Vale? Pues yo entré aquí Pero ¿Qué pasó? Hizo esto Y esto Y este Y esta pequeña caída Que hubo aquí A mí me hizo bastante pupa ¿Vale? Igual que vibre una Me encargue la otra Pues a ver No somos perfectos Evidentemente Pero bueno Luego vino lo que vino Vino esta criptop primavera Que es la que esperamos Este año 23 Vino el retroceso posterior Como es totalmente normal Y a partir de ahí Un enlace al año 24 Para otra subida Hacia el 25 24-25 ¿Vale? ¿Es lento? Claro ¿Qué pasa cuando Mirad El mercado está muy plano Y se aburre Durante bastante tiempo Bueno Unas veces cae En un mercado bajista Y en un mercado alcista Sube En un mercado alcista Sube ¿Vale? Pero ¿En qué mercado estamos ahora? De momento Bajista No hay ningún Indicador Ni siquiera Realmente De cambio de tendencia Y estamos Fíjate Fíjate Si lo he ampliado En comparación con los otros ¿Eh? Para Para que se vea ¿Vale? Para que se vea Vamos a Venirnos aquí Y vamos a hacer comparaciones Porque hay gente que me dice Esto no tiene nada que ver con esto Bueno Eso lo veréis vosotros ¿Vale? Pero Esto me aburrí Y me fui Esto me aburrí Y yo no sé qué pasará ¿Vale? Aquí Alcista Para arriba Aquí Alcista Para arriba Aquí Ya habíamos tocado suelo Bueno Pero en realidad Aquí empezamos a subir A partir de febrero Estuvo bastante Bastante bien ¿Y por qué os digo esto? Joder Que ya empiezas Dando por culo No Para que lo tengáis muy en cuenta Que planifiquéis En base a lo que La historia nos ha dicho anteriormente Si la historia nos ha dicho Y vemos que quizás 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 ¿Vale? Todavía no hemos tocado suelo Quizás el mercado No esté dando ninguna señal real De que podamos Darnos la vuelta Por ejemplo Por ejemplo Cuando hicimos esta caída Teníamos estos máximos de rebote Intentamos ir a por ellos una vez Volvimos a caer Ya teníamos En este Fijaros ¿Vale? En este punto teníamos Un mínimo ascendente Pero el máximo todavía no Ya En este En este punto En el siguiente Subida y caída Habíamos llegado a tocar El siguiente máximo Y volvíamos a tener Un mínimo ascendente Poco a poco Fuimos a por ello Y esta vela Fue la que nos sacó del hoyo ¿Vale? Pues Creo Y llamarme loco Pero quizás En vez de intentar Aprovechar todo esto Que está bien A ver Para hall Pues sí Claro que sí Por supuesto Pero si Yo dije Gente que ya me ha dicho Ya me ha metido todo Ostras Espérate Espérate Porque a lo mejor Tenemos que hacer Este rebote Tenemos que hacer Este otro rebote O este otro rebote Yo que sé Ya veremos ¿Vale? Pero Y si esperas A que llegue Esta vela Esta de aquí Que nos llevó A la zona De 4.800 Desde los 4.100 Tampoco Es ninguna barbaridad Pero claro Era un porcentaje Importante Al alza Un 20% Prácticamente Subimos en esos días Pero Una vez confirmada Esa vela Y su Bueno Y la bandera Que hizo después El estandarte Prácticamente Que hizo para Luego Era seguir subiendo Te has eliminado Un riesgo Importantísimo Ya has pasado Los máximos Importantes Máximos Importantes Que había que batir Ahora De momento ¿Vale? No hemos batido Ninguno Y ahora mismo Bueno Cualquier salida Por encima De 21.500 Y por supuesto Por encima De 25 Es una buena señal Ya pero es que Me pierdo No sé Bueno Ya cada uno Que haga lo que quiera Yo pienso que Pies en el suelo Esperar Y ver Yo de momento Ya sabéis Que ya os he dicho En estos días Que por lo menos Hasta el día 10 Que eso es pasado Mañana No iba a hacer Absolutamente nada Y así estoy Tengo algún Algún corto Que he hecho Y alguna cosita Pero nada más O sea Nada Nada especial Ni nada O sea Porque no veo Todavía No veo de momento Oportunidad Pero sí empezar A buscar algún corto En la zona Porque tanto en 4 horas Como en 1 hora Bueno pues lo veo Que está Estamos muy arriba Estamos desgastados Y bueno Vamos a ver la fuerza Que nos transmite Pero a partir de la semana Que viene Estas semanas Han sido Vacaciones Que se han terminado Ya se han terminado Ese sufrimiento Se ha acabado Mi sufrimiento En fin Ahora que esperar Pues en el momento Que esperar Que al Bitcoin Los futuros Pues bueno A ver con qué Con qué ganas Con qué ganas Amanecen ¿Por qué? Pues porque la vela Que teníamos aquí Era de rechazo Si bien es cierto Que tenemos Un poquito de variación Respecto a sus velas De 4 horas Con las nuestras De 4 horas Varía un poco el mercado Pero bueno Me interesa mucho La reacción de salida ¿Qué pasa por los lados Del día de mañana? Sabemos que los lunes Hay un poquito menos de volumen A partir del martes Día 10 A mí me interesa Bastante más El mercado Ethereum por su parte Bueno pues ha hecho Algo muy parecido A Bitcoin El total market Has recuperado Un poquito Ahí lo que tenía Y la dominancia De Bitcoin Ha caído Ha caído Eso quiere decir Que hay algunas Salcoins Que están muy contentas Y están dando Palmas, palmitas Cascabelitas Bueno pues mirar Por ejemplo Tenemos aquí a Mana Que la veíamos ayer Que reclama su zona Y efectivamente Ha ido por ella Otro si típico arriba Perfecto Ha estado genial Vamos a ver las ganadoras En un momento Gala Games La dijimos A mí que nadie diga No, no Es que no ha dicho No Está llegando Está pidiendo Ir al siguiente punto de bivote Y efectivamente También lo ha conseguido Otro 49% Anchas Castillas Y si no Pues vais a ver El vídeo de ayer Y ya está Y el que se lo ha perdido Ay lo siento Me he perdido el vídeo De sábado Ay me lo suerte Ankr Sand Bueno bueno Están bastante bien Algunos movimientos Bastante interesantes Mirar los velas También estaban aquí GRT Zilica Una de las madres Igual Intentando recuperar Sus zonas Importantes Para mí Zilica Interesante A partir de que Bueno pues que Igual que rompa Líneas de tendencia Como hablamos Por ejemplo En Gala Vamos a verlo Porque ya lo tenemos aquí La línea de tendencia De Gala Súper importante Fijaros lo que está pasando Y ahora vamos a encender La luz de Navidad Vale Vamos a ponernos Más o menos ahí Y ahora vamos a encender Que digo yo La luz de Navidad Vale Decíamos que teníamos Que pasar primero La línea de tendencia En primer lugar Segundo Vamos a las medias ¿Dónde está? Aquí Caoling One Entonces estos son Muy buen indicador Para el resto Tenemos cruces positivos Pero ahora ¿Qué nos falta? ¿Hara qué nos falta? Nos falta el cruce De nuestra línea Naranjita Con la línea morada Una vez pasado Seguramente hará un pullback A la media de 100 Inclusive puedo hacerla A la de 50 Ya lo veremos Pero una vez que rompa Hay señores Que nos vamos posiblemente Por encima de la media de 200 Al siguiente punto bivote Que para mí está en los 007 Y eso es un dinero Eso es que hacer un 100% Desde donde estamos Ahora Ya no desde donde rompió ayer ¿Vale? Pero Las cosas se dicen Yo lo he dicho mil veces Que busquemos esquemas De este tipo Porque si no Nos vamos a perder Cosas muy chulas Cardano Por su parte Un 5,53 Bastante bien ¿Qué más tenemos por aquí? Las Solanas Un 5% Rose También tenemos por aquí Casi un 5% Hasta un poquito mejor Pero bueno Es lo que hay Pero Cardano Fijaros como está igual Nuestra media moradita Rompiendo Línea de tendencia De mínimos Rompiendo Cruce Ya tenemos primer cruce Que nos lo marca el script Y a partir de aquí Nuestra línea Naranja Lo que tenemos que buscar Es el cruce Con la moradita Seguramente se irá A la media de 100 Pues probablemente A los 0,33 Es un pellizquito De 0,29 A 0,33 Hombre No es que sea mucho ¿Vale? Pero Bueno 14% Desde la zona de soporte Que marcamos Ya lleva un pellizco importante Pero bueno Quien lo vaya aprovechando Enhorabuena A los premiados Muy muy bien Aave también Importante También las aves Igual que la Arcilica Maker También por aquí 4% Coti Oro 4% Súper importante Ese tipo de criptomonedas Que vayan a la alza BNB Incluida Aunque tiene sus propias batallas Están Muchos exchange Se han quitado Sabéis BSC Lo tienen parado O bueno Vamos a ver Que pasa con todo eso Que tiene su rollo Igual que uno ha hecho guerra sucia Pues ahora el resto Les han dicho Pues ahora te vas a joder Y nos vamos a quedar con la red de tron En vez de con la tuya Y en vez de moverte a ti tu red Pues vamos a mover la red de otro Que no tiene un exchange como tú Filecoin también ha por ahí un 3% Bueno bastante Bastante bien en el lado negativo Así por darle un repaso Los cortos de bitcoin Importantes Bueno aparte de atlas Que está por ahí también FIAR FED FED había subido el otro día Importante vale Ojo con los cortos de bitcoin Porque están llegando a otra vez Vale Dentro del canal que tenemos Un punto En el que si llega Y no rompe a la baja Y tiene apoyo Que es lo más probable Porque fijaros donde está el RSI Vale Pues Peguen un rebote Y nos den un pequeño susto Pequeño o grande O no lo sé Como será el susto Ya lo veremos dependiendo De como esté encargado Los tirachinas Arriba o abajo Bit2MeCrypto.com También está negativo En el de negativo Liberty Cakes negativos Dinero gratis Y bueno Pues poco a poco Un poco que añadir Vamos a ver lo importante Vale Importante El S&P500 Es ver cómo se comporta El día de mañana Había roto esta estructura Está en la zona de resistencia Vale Y de esto Vamos a depender con mucho De esta zona Vale De romper la alza Y ir a por la vez A la línea de tendencia Sería una insistencia importante Si llega a los 4.000 Y en cuanto bueno Pues a los futuros de bitcoin Me interesa mucho esta vela invertida Esa marcha invertida Que cerró A ver cómo abre hoy Y bueno Pues que de momento El fin de semana Se ha portado bastante bien Porque ha mantenido El tipo bastante Bueno Pues en una zona interesante Para hacer trades En muy corto plazo Algún cortito Algún larguito Que te vaya indicando Pero sí que es cierto Que bueno Pues estamos en zonas En las que poco a poco 4 horas se va cargando Y en cualquier momento Pues igual que Es muy sencillo Vale Bueno muy sencillo Relativamente sencillo Entonces es cuestión de verlo Cuando llegamos abajo Llegamos arriba Bajamos Cuando llegamos de abajo Poco a poco Haciendo el tonto Llegamos arriba Volvemos a caer 50% del canal Subimos otra vez Caemos otra vez abajo 50% del canal Otra vez abajo Y aquí una vez que hemos rebotado 250% del canal Lo normal es que lleguemos A la parte superior Volvamos a tocar 50 Intendemos una arriba Y si el mercado es bueno Irá arriba Y si no Volvemos 50% del canal Volvemos a perderlo Y es así como se juega Y tienes que jugar Con esas probabilidades Las resistencias que haya El volumen que haya Que es el que manda Y el volumen que hay Es una auténtica basurilla Así que poco más que hablar Chicos y chicas Como digo siempre Invertir con mucha cautela Y que la paciencia Os acompañe Chao chao ¡Gracias!